¿Quieres tener el mejor Dynamic Island en tu teléfono, ya sea de Xiaomi, Realme, Samsung, no importa la marca? Bueno amigos, yo soy Forzabada y les tengo un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a traer el mejor Dynamic Island para su teléfono con Android. No importa la marca, ni tampoco la gama de tu teléfono. Y no chicos, no es un Dynamic Island solo para ver cuando cargas tu teléfono o cuando emparejas tus audífonos. Es 100% funcional y también es configurable, así que no importa si tienes tu agujero de pantalla en la izquierda, la derecha o en el centro, también lo puedes configurar. No te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con el video y vamos a instalar el mejor Dynamic Island que puedes encontrar para tu teléfono. En este caso yo estoy con mi teléfono personal, el Xiaomi 12 Pro. Siempre hago las pruebas en mi teléfono personal al igual que ustedes, pero no importa que teléfono tengas, ya sea de la gama baja, gama media, gama alta, Xiaomi, Realme, Samsung, lo que sea. Vas a poder instalar este Dynamic Island. ¿De qué manera? Ya en un video anterior les había enseñado a utilizar esta aplicación. Aquí lo van a ver todos desde la Play Store, así que no van a tener ningún problema para descargarla e instalarla. El nombre de la aplicación es Hmask y aquí está la aplicación. Ustedes van a ingresar, le van a dar los permisos, todo lo que les pida le van a dar en aceptar. Por ahí también les va a salir propaganda y solamente tienen que darle aquí en la espita. ¿No saben configurarla? Pues no se preocupen, en un video anterior yo he enseñado cómo configurarla, así que si no sabes, ahí te voy a dejar en la pestañita o en la descripción del video para que vayas y lo configures correctamente. Pero para los que ya lo tienen, van a hacer lo siguiente conmigo. Esta aplicación ha tenido una actualización y ahora ha mejorado muchísimo el Dynamic Island. La vez pasada teníamos que hacer muchas configuraciones para tratar de imitar el Dynamic Island, pues esta vez ya no tenemos que configurar mucho chicos. Solamente vamos a ingresar aquí a la aplicación como ustedes han visto y vamos a ir a la opción que dice mensaje. Aquí está, vamos a ingresar en mensaje y nuevamente nos va a salir un anuncio, no se preocupen. La aplicación tiene que ganar algo, aquí le damos en cerrar, cerrar el anuncio y nos aparece toda esta cosa con un anuncio más aquí abajo. Y nosotros habíamos habilitado la opción que decía Samsung, no se si ustedes recuerdan, aquí esta opción que decía Samsung. Pero ahora chicos, la opción que vamos a habilitar es esta nueva que se ha agregado que dice estilo de Dynamic Island. Así que si nosotros teníamos habilitado Samsung u otra opción, solamente tenemos que deshabilitar todas y habilitar lo único que nos sale aquí, Dynamic Island. Y así está chicos, ahora nos va a aparecer de esta manera como ustedes pueden ver. Quizás es un poco complicado ya que la aplicación es todo oscuro, sería bueno que sea de otro color para que se logre ver el Dynamic Island mucho mejor. Una vez que habilitamos esto podemos ingresar a configurar algunas cositas si es que queremos modificar. Ingresamos aquí en estas opciones de ecualizador parece, vamos a entrar. Así es como yo lo tengo configurado chicos y aquí nos va a permitir hacer algunas cositas bastante interesantes. Vamos a poder modificar la duración que queremos que aparezca allí la notificación. También el tamaño de la letra, por ejemplo, si quieres subirle un poco el tamaño de la letra puedes hacerlo de esta manera, por ejemplo aquí en 7. Y miren, la letra sale bastante grande, personalmente lo voy a dejar aquí en 3 o en 4. Es completamente suficiente para mí e incluso lo podría dejar en 2 y estaría bastante bien de todas maneras para mí. Lo voy a dejar esta vez en 3 para que ustedes puedan ver, es así como se nota. Y esta opción te permite modificar para que tengas tu isla dinámica ahí donde tienes tu notch, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho del teléfono. Aquí donde dice horizontal, aquí nosotros podemos moverlo y ustedes pueden ver ahí con las justas si se ve aquí. Y aquí ustedes pueden ver, a ver lo voy a poner en esta opción y sale el notch desde esta esquina. Si lo pongo a este lado, el notch sale desde esta otra esquina. Con las justas si se puede ver, vamos a ver, allí, ahí lo pueden notar un poco. Entonces, si tienen el notch en cualquiera de estas dos esquinas, lo pueden configurar. Personalmente, como ustedes pueden ver, mi notch está en todo el centro, el agujero de pantalla está en todo el centro y lo voy a poner en 0. Si es que no puedo ponerlo de esa manera, pues lo puedo poner aquí con el teclado 0 y le doy en OK. Allí está. Muy bien, ya está configurado prácticamente todo. Ahora tenemos que configurar algo muy interesante, chicos. Y es lo siguiente, que cuando nosotros enviamos un mensaje, por ejemplo, ahora yo voy a enviar un mensaje y ustedes van a ver qué es lo que sucede. Aquí voy a escribir Hola Fer, ahí está, y le voy a dar en enviar para que ustedes puedan ver aquí cómo sale en el notch. Sale la notificación normal de Android de MIUI y aparte nos sale el notch. Fer, yo no quiero dos notificaciones, solamente quiero el Dynamic Island. Esto es bastante sencillo. También lo enseñé en el video anterior y lo vamos a volver a hacer. Solamente tenemos que deshabilitar las notificaciones flotantes de cada aplicación que recibimos notificaciones. Por ejemplo, en este caso voy a deshabilitar esa opción del WhatsApp. Mantengo presionada mi aplicación de WhatsApp. Luego voy a donde dice Info de la aplicación. Una vez que estoy ahí, busco la opción que dice Notificaciones. Ingreso a Notificaciones y ahora voy a buscar la opción que dice Permitir Notificaciones Flotantes. Así que vamos a buscar cualquier opción que sea Notificaciones Flotantes. En el caso de Xiaomi aparece como Notificaciones Flotantes. Así que lo voy a deshabilitar. Ahí está, como ustedes pueden ver. Acabo de deshabilitar lo del WhatsApp y voy a hacer la prueba nuevamente enviando un mensaje. Aquí va a estar Hola Fer por 2. Ahí ustedes pueden ver. No estoy pausando en este momento nada el video. Y ahí vamos a ver la notificación. Ahora sí, me sale solamente en el Dynamic Island. Miren qué bonito. Desaparece exactamente aquí en la cámara. Así que me da una animación bastante hermosa. Está perfecto, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que pasa con otra aplicación? Vamos a hacer la prueba. En este caso vamos a enviar un mensaje aquí al Telegram. Voy a escribir nuevamente Hola Fer. Telegram. Telegram. Ahí ustedes pueden ver. Y le doy aquí en Enviar. Miren lo que sucede. Me sale doble también. Ustedes acaban de ver Hola Fer Telegram y me sale doble opción. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es bastante sencillo. Mantengo presionada la aplicación de Telegram. Luego voy a donde dice Info de la aplicación. Y finalmente voy aquí a donde dice Notificaciones. Y voy a deshabilitar también aquí donde dice Permitir Notificaciones Flotantes. Deshabilito esta opción. Salgo. Salgo. Y ahora voy a hacer la prueba nuevamente enviando otro mensaje. Así sin detener el video. Hola Fer. ¿Cómo estás? Ahí ustedes pueden ver. Estoy escribiendo. Voy a ponerlo en este lado para que se vea mejor la notificación. Y le doy en Enviar. Ahí ustedes pueden ver. Hola Fer. Miren cómo aparece el Notch, el Island Dynamic y cómo se va. Exactamente en la cámara. De esa manera nos da una apariencia muy bonita, ¿verdad? Y eso mismo pueden hacer con todas sus aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de TikTok también podemos ir aquí. Info de la aplicación. Notificaciones. Y como ustedes pueden ver, notificaciones flotantes lo tengo deshabilitado. De esa manera, en la mayoría de mis aplicaciones ya están las notificaciones flotantes deshabilitadas. Por ejemplo, aquí en Instagram lo mantengo presionado. Info de la aplicación. Voy a donde dicen notificaciones y notificaciones flotantes lo tengo deshabilitado. De esa manera, cuando me llegan cualquier notificación me va a aparecer con la Isla Dynamic. Y si te gustó este video no olvides de darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito debajo del video o por aquí al costado. Y nos vemos en el próximo video que va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito, te lo perderás. Como yo decir, hasta la próxima. Recuerda, soy Fer Zavala. Bye, bye.